Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Ustedes sabían que la manera en que usted enrolla un cable puede dañar un equipo? O sea, que te puede coger el teléfono celular y freírlo, literalmente, o cualquier otro equipo. Y les voy a explicar por qué. Cuando usted mire un cable, usted tiene que pensar en un cable, cuando usted lo está mirando, como si fuera básicamente un rollo de agua. Y me preguntan eso, me preguntan, ¿cuál es la manera correcta entonces de enrollar los cables si pueden dañar el equipo? Pues mire, vamos a visualizar el cable. Mire los electrones viajando a través del cable, como si fuera una manguera de agua, debo decir, ¿verdad? Como si estuvieran pasando el agua por ahí. No quiere decir que si usted lo dobla, los electrones van a dejar de pasar. No, ese no es el caso. Pero sí puede ocasionar problemas, porque se pueden cruzar los cables dentro de lo que es el cable. Porque hay unas hebras, ¿verdad? Hay unos hilitos dentro del cable. Los cables no son un solo cable. Les voy a, déjenme explicar. Cuando usted mira el conector, usted ve que hay unos conectorcitos aquí, ¿verdad? En la parte de arriba, como diferentes puntitos. Y lo mismo hay dentro de este cable, que usted lo puede ver ahí. Cada uno de esos son contactores. ¿Qué pasa? Si uno de esos contactores se parte y se cruza dentro del cable, eso puede ocasionar un pequeño cortocircuito. Y ese cortocircuito puede hacer que se le dañe el equipo, porque se cruzan dos cables, mandan el voltaje incorrecto y dañaron el equipo. Así que, ¿cómo yo embobino el cable? Vamos a empezar primero, ¿cómo no se embobina? Así no se embobina. Usted no coge un cable y lo enrolla ahí a la fuerza y le da curvas fuertes, porque eventualmente esto es metal. Lo va a ir partiendo. Sí lo puede embobinar de esta manera, porque este tiene unas curvas más grandes. Y siempre cuando esta curva no haga esto y no se doble completo, usted no lo debe pillar completo. Siempre debe tener alguna curvatura. ¿Ves? Y dependiendo de cuán grande sea el cable, la curvatura puede ser mayor o peor. En el caso de esto, fíjese, a pesar de que yo los usé como demostración, la realidad es que quien los embobinó no hizo un mal trabajo porque mantuvo una curvatura. Pero idealmente esto es lo que usted quiere. Así que usted quiere guardar un cable. Usted lo que hace es que lo va a enrollar utilizando la mano, pero obviamente, ¿verdad? No lo va a enrollar con los pies. Pero usted cuando lo esté embobinando, con los dedos le va a dar la curvatura. O sea que usted empieza y usted va haciendo esto y va siguiendo la vuelta natural del cable, ¿se fija? Y con los deditos le va dando la vuelta de esta manera, le va dando la vuelta de esta manera, hasta que logre embobinarlo completo y quede de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. Consejito útil, gomitas de pelo. Estas gomitas son sumamente resistentes, son bastante flexibles y se extienden bastante. Usted compra las gomitas que las damas utilizan para hacerse los moñitos y ahí está. Y puede embobinar el cable y no se daña el cable y lo mantiene. Eso es importante porque en la medida en que el cable se mantenga saludable, su equipo se va a mantener saludable. Déjeme decirle que hay historias donde esos cables van dañando el equipo poco a poco y la gente ni cuenta se da. Así que tiene que estar ojo visor. Pero sabe que estas tecnologías y estos consejitos útiles los va a conseguir en Telemundo PR, escanea el código QR o va a Ototecnología en Telemundo PR o lo busca en las redes sociales y allí va a estar los consejitos. Y por ahí me puede enviar el chiste también como hizo Wanda García. Wanda García nos envió una adivinanza. ¿Cómo se dice catarro en chino? Mucho moco. ¿Qué dijo? Yo es que como dijo Hachu, se fue. Mucho moco. ¡Mucho moco! ¡Mucho moco! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cantrovecha lo que está! ¡No! ¡Gracias, Otto! Ototecnología fue presentado por Liberty, tu mundo mejor conectado. En caso de una emergencia, usted y su familia deben estar seguros. Esas son las palabras que queremos escuchar. Y en Liberty trabajamos para mantener a Puerto Rico conectado antes, durante y después de la tormenta. Somos la red en la que confían los primeros respondedores a la hora de coordinar y responder a emergencias. Una red robusta, sólida. Y en esta temporada de huracanes, ¿qué usted quiere? Procurar que usted y los suyos estén bien conectados a la mejor y más confiable red móvil de Puerto Rico. Por eso, a la hora de seleccionar una red móvil con un alcance a través, a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico, escoja a Liberty. Porque Liberty es tu mundo mejor conectado. ¡Gracias!